¿Qué es lo que ocurre? Pues que lo que hacen es colocar desde un mismo ordenador muchos programas que pueden hacer esa tarea simultánea y luego lo divulgan a muchos ordenadores. ¿Cuántos? Millones. ¿Por qué? Porque hay determinados, vamos a llamarlo virus, programas que permiten coger el control remoto de ordenadores y muy probablemente el de tu casa o el de tu oficina esté ya cogido por un troyano. Si está cogido por un troyano de los que pueden hacer esto, realmente el ataque no lo está haciendo el malo, lo está haciendo tu ordenador o el de tu oficina. Entonces tienen y esos ordenadores comprometidos, esos ordenadores que tienen ese troyano dentro, se venden o se alquilan. Entonces tú por internet puedes decir yo quiero comprar 50.000 ordenadores de esos comprometidos o 100.000 en una determinada zona, incluso geográfica. Y entonces los compras, pagas una cantidad que pueden ser 500 euros, 600 euros, 1.000 o 10.000 y tienes esa posibilidad de atacar o una posibilidad de enviar un spam, por ejemplo, un correo no deseado, que sería el caso más sencillito, simplemente te envían correos para hacer publicidad. En el caso malo, en vez de un correo, pues es un ataque de este tipo. Gracias. 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 Gracias.